Contrate a un sicario para que me matara. La tía se hicieron por muerta. Usted siempre va a ser el gran amor de mi vida. Tal y la tía ya no está en mi camino. Pero Catalina... Yo sí me quiero olvidar de mi pasado. Y a partir de este momento... Supo nacer de nuevo. Se llama Virginia Fernández. Quiero trabajar contigo para la T.E.A. Pero el pasado nunca muere. Su familia está acabada por Jessica Beltrán y por su hija Daniela. Ahora quiere justicia. Va a pagar cada cosa que le hizo a mi familia y que me hizo a mi... Usted debería estar muerta. ¿Le pasa algo, señorita? Sin seno sí hay paraíso. Segunda temporada. Gran estreno. Miércoles 31 de enero. 10.30 de la noche. Gala TV. Ya, 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 ya